nuestra aventurita direcciona pueblo calestis a darle el talismán a la vieja está que nos han pedido básicamente básicamente eso es lo que vamos a hacer así que vayamos para allá bonita estará vía y nos saca un raichu a ver a ver le hemos hecho intimidación y creo que voy a quitar a los dos y ahora dos raichu vamos a cambiar y ponemos a torterra y vamos a poner a bronzor si vamos a poner a bronzor y punto pelota ya está no hay más que hablar no hay más que hablar no hay más que hablar a ver que nos hacen porque me da miedito el bronzor me da miedito rayo ¿a quién? uff cascada uff el bronzor vamos a hacer hoja afilada y el hipnosis se lo haría a uno el psíquico se lo haría a uno paranormal a uno emite una energía extraña que pueda mendrentar vamos a muerte a por el el diára 2 vamos a muerte a por el diára 2 vamos a por él pero me lo mata crítico tío no me lo puedo creer raichu muere no me lo puedo creer que muera raichu torterra sube bonita sube que pena tío pero que el bronzor también yo creo que hubiese subido bonita y estará bien cascada no me va a hacer mucho pues nada estando este hacemos un un chispazo y ya está no hay no hay que rayarse lo más mínimo a ver hoja afilada y y chispa y no hay más y no hay más y no hay más super eficaz y no hay más una pena lo del bronzor porque nos iba subiendo de nivel y no está nada mal pero bueno nos debe de quedar nada para llegar a la ciudad calestis así que tampoco pasa nada me han dado 13 no no ha podido ser 13.000 y evoluciona esta rabia a este raptor vamos para allá vamos para allá que bien que bien que bien que bien aquí tenemos a nuestro este raptor esta raptor perdón no sé por qué siempre le digo este raptor registrar una pokéde es normal volador que igual es el pokémon que más podría sustituir a bocajarro sustituir a ver tengo golpe aéreo que es ineludible y tengo ataque a la que también es 100 pero también reduce del usuario pero es que a bocajarro me cunde vamos a quitarle ataque a la vale y así si tenemos algo que no puedan evitar pues mejor que mejor olvida ataque a la aprendida bocajarro perfecto y si meto ahora cambio a bronzer ya que tengo esta opción vamos a meter a meditite o a matchup yo creo que a meditite este vamos a moverlo por aquí y este por aquí creo que vamos a quitar al bronzer y metemos a meditite vamos a ir leveleando ya que tenemos esta opción pues tan pudiente como cualquier otra y listo oye hay que aprovecharse de las cosas que te pone en el juego no es lo habitual en un juego de pokemon pero ya en pokemon espada ya salía quiero entrenar así que no me importa luchar tum 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 contra este no nos habíamos enfrentado bien bonita porque si es tipo bicho tiene pinta de que es tipo bicho nos viene bien vamos a hacer rueda fuego y bien está guay el diseño quizá no me gustan mucho las alas pero en general lo del cuerpo así que parece que la cara tiene como una máscara me gusta vamos a sacar a llarados intimidamos vamos a ver cascadita y fuera y fuera y fuera bien 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 no tiene robustez así que perfecto luxio pues cambiamos y luxio lo matamos con con torterra y ya está no hay no hay fallo no hay fallo no hay problema torterra vamos a hacerle un terremotito a este luxio nivel 27 no nos dará mucha experiencia pero suficiente suficiente vaya paliza vaya paliza dice pues claro por aquí uff esto que significa un chico vamos ninja ninja a ver pues te hacemos una rueda a fuego y ya está amigo no te no te preocupes yo te hago esto y se ha debilitado así que no no hay ningún inconveniente ningún problema ponaita vale listo a ver ahí está y aquí que que logro aquí golpe roca bit off vamos a sacar esto que no quiero mt vuela sombra pues no es mala no es mala mt me gusta mira aquí tenemos otro y ahí abajo a la derecha hay otro escondido vamos a luchar a luchar a luchar y solo luchar un karateka aztlán machoque a ver estaría guay matarlo con ponita pero creo que lo suyo sería sacar a este raptor ya que lo tenemos vamos a sacar a este raptor ya que lo tenemos que tenemos golpe aéreo a ver a ver que nos hace le hemos bajado el ataque punta pie no me hará mucho porque aún encima le hemos bajado pues golpe aéreo meditate nivel 26 perfecto vale a ver que tenemos por aquí no hay ningún objeto no no hay ningún objeto nos enfrentamos a este si es que estos niños escondidos ay que sustitos nos dan a ver que me sacas croagoon ves ahora un syrac o el bronzor me venían muy bien vamos a intentarlo con rueda a fuego vamos a intentarlo vamos a darle un chance a ponita ahhh carga tóxica no me envenenes rueda a fuego soy más rápido y le mato genial y ahora cambiamos venga torterra sube el 36 ojito y este raptor al 35 ni tan mal a golbat cambiamos por lux rey si 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 golbacito a ver un chispa un chispa super eficaz le debilita y nos tiene que dar golbac bastantes buenos puntos no bueno y ahora dos casi sube y lux rey también está puntito ni tan mal ni tan mal estamos ni tan mal estamos ahí vamos bola de humo pues otro combate a ver que nos ofrece esta chica voy a demostrarte los encantos de los pokémon pájaro pues nada intentaré matar uno con ponita señorita alondra hut hut y luego saco al otro y ya está roda fuego espero que no me mate la verdad al ponita reflejo reflejo una resistencia ante los ataques vale roda fuego yo creo que le mata a pesar de la resistencia vale y ahora cambio y pongo al luz rey porque si va a sacar a un noctol como supongo y ahora dos sube y luz rey se queda a tiro de noctol vale cambiamos ponemos ponemos a este y hacemos una chispa una chispita y que suba de nivel vale perfecto un golpe crítico y debilitado perfecto vale 1188 ahí tendremos que necesitar cascada para conseguir esto luchamos contra este por supuesto yo iba a luchar contra ti tranquilo amigo vale veterano francho buchel no he puesto no he cambiado sigue ponita de primeras y vamos a quitarlo porque ya está bastante tocadita y contra witzel bueno puedo hacerle pisotón que potencia tiene pisotón vamos a probar vamos a hacerle pisotón aquajet me lo mata pensé que era más rápido pisotón y no le mato nada pensé que sería más rápido así que nada luz rey y ya está aquajet no me debe de hacer mucho efectivamente y nada una chispita perfecto perfecto hemos ganado puntitos de experiencia jirafari 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 es tipo psíquico no tengo tampoco nada bueno contra el tipo psíquico ¿no? un terremoto a jirafari vamos a hacer un triturar de este triturar y ya está vale oye pues ni tan mal ni tan mal amigos míos ni tan mal nos lo llevamos por delante así que perfecto y medita y cerquita va a sacar a más choque pues vamos a cambiar a este raptor le hacemos golpe aéreo y ya está vamos a hacer golpe aéreo de locos medita vale 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 vamos a ver que hay aquí vallitas no me apetece ahora recoger vallitas y vamos a guardar porque ya estamos en ciudad calestis hemos tardado al final pues 20 minutitos entre todos los combates y demás ya estamos aquí el centro pokémon primero de todo curamos a ver lo primero de todo vamos a meter al bronzer que no me apetece subir al bronzer a ver saida que es un pokémon muy interesante sobre todo cuando evoluciona pero si que es cierto que a ver es que ya tengo de tipo agua ya tengo a yarados y tipo psíquico ya tengo a este pero si que es cierto que tengo que meter a otro en vez de este raptor que no es necesario este raptor tener dos voladores pero el problema es que no tengo no tengo ataques de tipo aéreo con con nuestro querido yarados mofa doble equipo puntapié fuerza tuturututun es que fuerza que pasa se la tengo que enseñar a alguien para poder usarla o que es que por ahora no me ha hecho falta onda voltio maquinación rayo enseñarle rayo ya a luz ray estaría bastante guay lanza llama rayo hielo psíquico brillo mágico terra temblor ida y vuelta falso tortazo no puede nadie vuelo es que vuelo no lo puedo aprender yarados tío a ver espera esa es la vieja vamos a ver si esta es la vieja del amuleto no creo que sea será en una casa pero como dice que es hay un tipo extraño vestido con una especie de traje futurista delante de las ruinas no hay nada allí pero parece que eso le pone furioso dice que va a hacer saltar por los aires el pueblo con una bomba que hacemos si fuese más joven le daría lo merecido con mi pokemon vale pues esta tampoco es la vieja tengo todos curados verdad si porque el bronzer yo creo que metiéndolos y sacándolos de la caja se curan ya entonces a ver este pueblo es insignificante aquí no hay nada de valor no tienes razón de ser así que volaré con una bomba galáctica si tratas de interponerte te daré una lección con un combate pokemon que piensas hacer vas a enfrentar si te pones el equipo galaxia eso significa que vas a enfrentarte al mundo no al universo pues nada chico me enfrento a ti y que dios nos coja confesados beauty fly ¿alguien tengo de primeras? porque si tengo aponita todavía guay pues guay beauty fly roda fuego perfecto perfecto chico perfecto perfecto turun 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 cragoon pues vamos a cambiar a este raptor bueno aunque no estuviese mal bronzer y hacerle un que le tengo un psíquico debo utilizarlo croagoon intimidación genial golpe bajo no me hace mucho yo le hago golpe aéreo y le dejamos muerto al pokemon y a ver bronzer subo al nivel 31 equipo galaxia me ha machacado un enano como tú has ganado 1296 poquedólares vale ¿cómo puede ser tan fuerte? en fin este pueblucho en medio de la nada no merece mi atención más de ni un segundo más me voy bueno 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 a ver la vieja oh has estado sensacional se ve que eres un entrenador fortísimo en calidad de persona más anciana del pueblo que alestis te doy las gracias ¿eh? ese talismán ¿puedo verlo? hmm como dices que cintia te encargó que me lo dieras ay esta nieta mía le doy el talismán a la viejita se fabricó mucho tiempo atrás aquí mismo en pueblo calestis en honor a la deidad mítica que al parecer creó sino ¿de cuando en vez te sigues encontrando alguno que otro de estos talismanes? por cierto ya que has venido hasta aquí ¿por qué no te pasas por las ruinas? a ver un segundo ahí está aquí no hay ningún objeto ahí están los tres laguitos los tres pokémon del lago has examinado la misteriosa pintura rupestre que hay en la pared de la cueva tres motivos forman un triángulo y en el centro se aprecia lo que parece ser un objeto brillante ¿qué representa todo esto? me parece que conozco el significado de esta pintura existía un ser un ser tan poderoso que se lo consideraba una deidad tres pokémon se ponían a él juntos cual trípode lo mantenían en equilibrio es una leyenda una antigua leyenda de Sino que aún se cuenta en pueblo Kaelestis mira he encontrado algo que podría ser útil así que deberías llevártelo pertenecía a mi nieta pero ella ya no lo usa MT95 ¿qué me das? te permite surf para desplazarte por el agua ¿vale? causa daño a todos surf es increíble mi nieta me comentó una cosa más que era que puedes usar surf desde el pokerreloj para desplazarte por la superficie del agua primero primero tienes que hacerte con la medalla de gimnasio de ciudad corazón me temo que eso vas a tener que hacerlo tú por tu cuenta ¿vale? pues nada ¿y fuerza? ¿cuándo tío? que no han tenido la necesidad pero pero vaya anda mira parece que ha habido una pelea todos deberíamos dar un paso atrás y ver las cosas desde otra perspectiva una mayor a escala universal mi nombre es Helio busco el poder para crear un mundo ideal donde no existan las contiendas sin embargo parece que dicho poder no se puede obtener aquí nos hemos visto antes ¿verdad? en el monte corona si descubres algún poder procedente en las leyendas de asigno házmelo saber sí claro a ti te lo voy a hacer saber ese poder es lo que necesito para crear mi nuevo mundo y aquí tenemos el grabado de la criatura gigante de de Dialga el flujo del tiempo se obtiene no se detiene pasado presente y futuro y este le dice el grabado de una criatura gigante con forma de Pokémon cubre la pared también hay un texto grabado el espacio se expande dimensionalmente nuestros espíritus se asemejan a él ¿vale? vale, vale, vale y aquí creo que no tengo nada más que hacer derrota al líder del gimnasio de Ciudad Corazón aquí no tengo nada más que hacer entonces a ver creo que un Pokémon tal vale bueno a ver bueno carallo tengo que salir entrenando el tiempo que me dediqué es lo de menos no necesito mirar la hora para nada toma tú seguro que ¿qué es esto? analógico muestra la hora actual o vale no no me interesa lo veo en el ordenador en el móvil donde sea ya está ahí tienda Pokémon en este pueblo puedes comprar y vender objetos en esta casa a mi verá ¿y qué objetos me venden? ¿eh? ¿eh? ¿qué objetos me vendéis? super bolas y ya he podido comprar yo es que no entiendo cambiar tu visión quitártelas también ¿cómo quieres cambiar la visión del mundo de tu Pokémon? unas gafas de sol anda mira en objetos varios de tipo siniestro mira no sabía yo que te daban unas gafitas de sol aquí a ver si consigues la medalla podrás hacer anda mira en lugares que estaban fuera de tu alcance podrás llegar llevarás alguna sorpresa cuando veas donde puedes acceder vale pues perfecto eran diferentes iguales ahora a ver ¿de dónde eres? a ver de eso no está cerca del lago veraz en ese lago vive Mesprit el ser de la emoción debe de estar protegiéndote ya empezamos con estos así que genial Montecorona de Sino podría decir un lugar cercano en la región Montecorona sobre todo vale 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 pues nada tengo los Pokémon curados bueno casi vamos a curarlos un momento y vamos a ponernos como para la ruta del siguiente capitulito así que espectacular 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 hemos recobrado toda la energía espero verte pronto genial vale curamos todos y nos ha ido bastante bien en el día de hoy por aquí ya nada y ya nos ponemos en la ruta uh mucho entrenador veo tres entrenadores y por aquí que puedo otro más no no quería luchar ahora mismo quiero cortar el vídeo Shirdo tío Shirdo Kragun a ver ay Shirdo 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 me vas a hacer la puñeta vamos a darle un golpe aéreo y listo picotazo veneno no me envenenes por favor golpe aéreo soy más rápido guau es que este raptor ahora ojito ojito este raptor vale ¿cuántos Pokémon tienes Meditate vamos a seguir con este no sé cuando evoluciona Medicham vamos a hacerle lo mismo detención nada se está protegiendo me lo detiene ahí estamos golpe aéreo se ha debilitado machoque vale es que en la pantalla del ordenador lo veo como muy rojo tío todo parece que machoque es como más morado que nunca algo muy raro este raptor nivel 36 y ya está vale perfecto vale lo dejo por aquí me voy a dejar de chorradas que mañana más y mejor así que hasta la próxima hasta la próxima la próxima